En este vídeo vas a aprender paso a paso cómo añadir el botón de WhatsApp en tu perfil de Google Business Profile. Como todos sabemos, Google ha eliminado los chats internos, que seamos sinceros, nadie estaba usando, pero en su lugar ha traído una integración directa con WhatsApp. ¿Qué significa eso para ti? Que ahora tus clientes podrán hablar contigo con un solo clic, sin complicaciones y usando la app de mensajería más popular del mundo. ¡Vamos al lío! Bien, tenemos que entrar en el administrador de perfiles de empresa o buscar directamente el nombre de la empresa. Luego entramos en editar perfil, vamos a contacto y en contacto verás que aparece ahora el chat y ahí puedes elegir o WhatsApp o mensajes de texto, SMS. Si quieres que te contacte por SMS, mejor, pero vamos a poner WhatsApp, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Bien, ahora tenemos que generar un enlace de WhatsApp. Vamos a ir a esta página que te la voy a dejar en la descripción del vídeo y simplemente tienes que poner el número de teléfono de tu empresa y aquí un mensaje que es opcional. Un mensaje que no sirve para nada porque luego cuando lo vayamos a poner en el perfil de empresa, Google lo va a formatear y va a dejar solo el número, o sea que no hace falta que lo pongáis. Una vez que tenemos ya todo, le damos a copiar. Ya lo tenemos todo y volvemos al administrador de perfiles. Entonces pegamos el enlace para que veas que está ahí todo entero, todo churro y le damos a guardar. Una vez guardado, pues ahí dice que tardarán unos 10 minutos o así. Así que nada, pues ya lo tendríamos. Eso es todo. Es fácil, sencillo y para toda la familia.